porque lo bueno debe continuar aunque siempre hay que mejorar e innovar este 13 de mayo del año 2022 elige con tu voto la planilla luz y esperanza para el gremio en la nueva era como junta directiva 2023-2025 de la asociación guatemalteca de enfermeros y enfermeras filial sur noroccidente luz y esperanza para el gremio en la nueva era la asociación guatemalteca de enfermeros y enfermeros y enfermeros y enfermeros y enfermeros